...la gran batalla del 7 de octubre. Solo unidos lograremos sellar esta victoria para consolidar nuestra plena independencia. Solo unidos podremos seguir cabalgando en las historias de la patria socialista para seguir avanzando hacia la construcción de la patria que soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Por ello, esa es la primera gran tarea, la unidad de las fuerzas revolucionarias. También el despliegue de las patrullas, de los patrulleros. No caigamos en provocaciones de esta derecha fascista. Nosotros ratificamos que las calles le pertenecen al pueblo revolucionario, no a la oligarquía. Si ellos, las calles son del pueblo y no de la oligarquía. ¡Las calles son del pueblo y no de la oligarquía! Ellos pretenden siempre tratar de provocar a nuestros militantes, de montar su show, una cuerda de irresponsables. No tienen moral para dirigirse al pueblo porque no tienen patria, no tienen proyecto, no tienen cabida en esta revolución porque son unos traidores de la historia y ya más nunca van a volver a traicionar al pueblo de Bolívar. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Por eso, no se equivoquen. Pretenden amedrentar nuestras fuerzas con sus fuerzas fascistas, con sus cuerpos de policía. Nosotros le responderemos con la dignidad del pueblo revolucionario en las calles, alzando nuestra bandera de paz, de revolución y de democracia. Camaradas y compatriotas, quiero finalizar ratificando el compromiso de la dirección nacional del partido, del comandante presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, seguir organizándonos rumbo a la gran victoria del 7 de octubre. Vamos a inscribirnos en el registro electoral, que no se quede ni un solo militante fuera del registro electoral, a organizar el despliegue casa por casa, a buscar los que pudiesen haberse quedado en el camino, descontentos, frustrados, o lo que sea. Vamos por ello, porque esta revolución les pertenece a todo el pueblo de Venezuela. ¡Chávez, amigo, Sucre está contigo! ¡Chávez, amigo, Sucre está contigo! ¡Chávez, amigo, Sucre está contigo! Por eso, camaradas, Compatriotas del Estado Sucre, este pueblo bolivariano, aquí la revolución el 7 de octubre debe dar una victoria estupenda, grande como Ayacucho, grande como el Mariscal, gigante como América, contundente. Bueno, compañeros, vamos a escuchar ahora las palabras y el mensaje de otro combatiente, de otro revolucionario patriota, de otro soldado del 4 de febrero, de otro hombre legal al comandante de Hugo Chávez, que ha demostrado su lealtad por encima de cualquier...